Hoy es el Día Mundial contra el Bullying, contra el acoso escolar, la discriminación y el maltrato. En este contexto aparecen voces tratando de encontrar una solución a esta problemática que además ahora se amplifica a través de las redes sociales. ONG que se dedican a esta temática, también las comunidades educativas están impulsando la creación de un protocolo para intervenir. El bullying es una forma de violencia que se puede dar entre niños, niñas o adolescentes que busca consciente y deliberadamente humillar a alguien que no puede responder. Esa humillación se da porque las agresiones se dan en presencia de testigos. De acuerdo con estudios realizados por UNICEF, un alto porcentaje de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo sufrió de acoso escolar en alguna oportunidad, por lo cual se estima que uno de cada tres estudiantes es víctima de este tipo de comportamientos. El chico que está pasando con la situación de bullying lo que menos quiere es ser expuesto frente a todos los demás. Entonces, confidencialidad, escucha, escucha fundamentalmente a ese chico o a esa chica que le está pasando esto en los tiempos que él o ella pueda marcar. Acercarse a la escuela en la medida en que el chico lo acepte, dándole garantías de que no lo vamos a exponer y hablar con la maestra para ver qué plan de trabajo conjunto tienen. Si la escuela niega el problema o lo minimiza, estamos con un problema mayor. Si la escuela dice, la verdad no lo vi, pero voy a prestarle atención, tenemos mucho para hacer. Algo también desaconsejado es exigirle a la escuela que expulse al chico hostigador, por ejemplo, porque son pedidos que hacen los padres. Si el mecanismo de resolución pasa por la expulsión, estamos en problemas también. Un chico que es feliz no hostiga a nadie. Entonces, ese chico que está hostigando está diciendo algo con lo que hace. Hay que encontrar ese sentido, hay que acompañarlo y hay que dejarle muy en claro que hay conductas que son inaceptables. Y que un chiste puede ser muy gracioso para él, pero no para el otro. Y si para el otro es doloroso, tiene que terminar ese chiste.